Chihuahuita Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 porque se enoja mi mamá Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 me regaña mi mamá Naden, naden, ya viene el tiburón Naden, naden, que nos va a alcanzar Naden, 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 que ya viene el tiburón Naden, 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 que nos va a alcanzar Dos pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 porque se enoja mi mamá Dos pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 me regaña mi mamá Naden, naden, ya viene el tiburón Naden, naden, que nos va a alcanzar Naden, 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 que ya viene el tiburón Naden, 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 que nos va a alcanzar Un pececito se fue a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 porque se enoja mi mamá Un pececito se fue a nadar Solito, solito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 me regaña mi mamá Naden, naden, ya viene el tiburón Naden, naden, que nos va a alcanzar Naden, 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 que ya viene el tiburón Naden, 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 que nos va a alcanzar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.